Hola amigos de Youtube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a hablar de quemar la madera Es un tratamiento natural, ideado por los japoneses También en el norte de Europa, en algunas comunidades de vikingos y tal Se llevó a cabo esta técnica, digamos que es una técnica ancestral de conservar madera Vamos a hablar un poquito más ahora, y así queda Bueno, la técnica es bastante sencilla Implica simplemente quemar la primera capa de la madera hasta que quede carbonizada Esto genera dos efectos en la madera Uno es que la vuelve impermeable porque cierra el poro, ¿verdad? Y el otro es que la vuelve ignífuga ¿Por qué? Porque todos habremos visto que cuando la madera está a medio quemar Y luego uno la quiere volver a quemar Es muy complicado, es difícil que arda, que agarren llamas, ¿verdad? Hace un efecto retardante del fuego ¿Por qué es esto? Porque esa misma capa de carbón Digamos que aísla el interior de la madera, que es lo que se encendería Y hace que la llama no pueda penetrar Entonces, esta técnica fue desarrollada, bueno, principalmente muy usada en Japón Hoy por hoy se está volviendo a retomar en todo el mundo En Estados Unidos es muy popular para hacer el siding exteriores de las casas Este... y también fue usada por los vikingos En sectores como Noruega o Suecia Hace varios siglos Antiguamente es que lo que hacían, hacían un fuego Y ponían las maderas así, en posición vertical Cerrando el fuego, digamos Para que el fuego fuera por adentro, como si fuera una chimenea Y quemase toda la tabla, luego iban haciendo los distintos cantos, ¿verdad? Actualmente yo voy a usar un mechero de estos de propano Un soplete, porque es lo más simple La técnica que va... Primero vamos a carbonizar la madera Aplicándole el fuego directamente Tenemos que tener siempre agua a mano, por supuesto, por las dudas Luego vamos a cepillarla con un cepillo de cerdas de alambre Y por último le voy a hacer un pequeño tratamiento adicional, digamos Para que quede más bonita Y para que quede todavía más... También es biocida esto, ¿eh? Este tratamiento Para que quede todavía más tratada la madera Le voy a aplicar una capa nomás de aceite de linaza Para aplicar el fuego sobre la madera, ¿verdad? No nos conviene hacer esto en este sentido Sino tener la madera separada y darle como de frente Es mucho más simple, ¿verdad? La madera de abajo también la estoy quemando Así que no me preocupa apoyarla ahí Simplemente le vamos dando fuego Acá, dependiendo de la intensidad del fuego Es el efecto que vamos a obtener, ¿verdad? Yo, para hacer el tratamiento... Bueno, después le... No me preocupa doradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Aquí ven como ha quedado Si la Es como brillosa Digamos ya de por si La terminación Para hacer el tratamiento Conviene que la quememos hasta este nivel Que quede todo negro Ahí lo que hago es pasarle el cepillito Para retirar esa capa Que si no se desprendería después de De carboncillo y dejar solamente Lo que Está como firme Agarrado a la madera digamos Ahí ven, pueden observar queda muy bonito Porque además resalta la beta De la madera Ahora lo que voy a hacer Es para terminar, ya les digo Una manito De aceite de linaza Que le va a aportar más brillo Le va a aportar más protección Sobre todo en términos de De biocida ¿Verdad? También de impermeabilización Y de Y demás también le va a aportar este más Mejor terminación Mejor terminación Ahí se ve Ahí se ve una película de unos De un milímetro aproximadamente Un poquito menos capaz Este De De esto De impermeabilizante digamos De carbón Y luego Más lo que penetre el aceite El aceite va a penetrar un poco más ¿Verdad? Porque el aceite igual penetra la madera ¿Verdad? Y entonces ahí obtenemos una madera Que puede durar fácilmente El exterior 30, 40 años o más Sin problema ninguno Y ya le digo Y ya le digo Con un método bastante Atóxico una vez hecho Para realizarlo si En el exterior y tal Eh En el post Les dejo un post por allí O por aquí Eh Por aquí Les dejo un post por aquí Bueno en el post Les dejo un post por aquí En maderareclamada.com Donde hablo más de la técnica Cómo se llama en japonés Eh Qué aplicaciones tiene Y mostramos algunos videos de casas Terminadas Enteras Hechas con esta técnica Para hacer la técnica Ya vieron No se precisa mucho Un soplete Un cepillito de alambre Que la madera esté seca Va muy bien con la madera de pino Que de por si Es bastante feucha Digamos Porque es muy blancucha Mmm Ahí la ven Estas maderas de pino Pero con esta terminación Queda realmente Eh Una cosa Asombrosa Si ustedes lo quieren Para efectos decorativos Simplemente pueden quemarla menos Cuestión de que solo se vea la veta Y que En zonas más Más Claras en la madera También queda muy bonito O sea Según lo que apliquen de fuego Va a ser el efecto O también Pueden dar más fuego Y Y generar un efecto más Craquelado Digamos en la superficie Que la superficie llegue a craquelar bastante Este También da unos efectos interesantes Ahí depende Lo que estemos buscando Repito O sea Pero como ven Es una técnica muy sencilla De conservar madera Este Y va muy bien Sobre todo con maderas viejas Que no queremos Vamos a usar para un uso exterior o algo Y no queremos darnos tanto trabajo de lijar Y de poner aceite y demás Esta técnica rápidamente obtenemos una terminación bastante buena Y además Este De las propiedades que tiene ¿No? Bueno Como ya viste Esto es realmente muy interesante Quemar la madera Para conservarla naturalmente Si te gustó el video No olvides de darle like Suscribirte al canal De compartirlo en redes sociales De preguntar Si tienes alguna duda Que para eso estoy Esto es el canal de maderareclamada.com También en la web Podés encontrarnos Y hay mucha más información Muchas gracias Por los minutos prestados Voy a seguir quemando madera Hasta la próxima